Música Parece mulher Papalela primeiro, parece apagado Música En todo mí Y de que sí ¡Hola! ¡Hola! Con su fuerza y estamos comprasiendo Y estamos llevándole todo un poquito El agua ya viene Así que vamos a ver si le vamos a complementar Así que seguimos con más Y esto lo dice de la siguiente manera ¡Hey, mi pecarito! Con un becas seco de garita Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso de garita Pa' que le canta la noche vía Me trajo un hermoso de garita Pa' que le canta la noche vía ¡Hey! De la noche a la mañana El pecarito se cansó Donde no tiene una cosa rara Yo no sé lo que pasó Como ya no tiene ganas La comida la leco Pecarito que no canta Para que lo quiera ojo Por eso yo le digo así, así Cada rato le repite así, así Levanta la cabatita así, así Por eso le repite así, así ¡Hey! Pica, pecarito, pecarito Pica, pecarito Pica, pecarito Tu comida tengo lista Pica, pecarito Pica, pecarito Pica, pecarito Si no se la come Se la come cualquierita Pica, pecarito Pica, pecarito Pica, pecarito ¿Qué es lo que te pasa? Levanta la cabecita Pica, pecarito Pica, pecarito Pica, pecarito No te dejes por nada Que se muera la cosita ¡No! Picale, picale Picale Que síguelo Picale, picale Picale, picale Que muerele Picale, picale Picale, picale Que síguelo Picale, picale Picale Que muerele ¡Ay, chiqui! ¡Qué levanta la cabecita! Cuando me casé con hermanita Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pantalito Pa' querer cantar a noche y día